Hola con todos mis amigos futboleros de Gol Viral, arrancamos con toda la noticia. Cuando hay amor no hay papel que sea lo suficientemente fuerte para evitarlo y así lo sabe bien Raúl Ruiz Díaz quien el último domingo podría haber disputado sus últimos minutos con Seattle Sounders. La escuadra fue eliminada a manos de Los Ángeles FC y perdió la chance de alcanzar el título de la MLS y es que a pesar de que aún tiene contrato por todo el 2024 con el cuadro estadounidense la pulga tiene en mente cumplir uno de sus sueños para esta etapa de su carrera volver a ponerse la camiseta de universitario de deportes en el centenario de la institución estudiantil. La celebración del título de la Liga 1 Vexo en 2023 y sus sutiles mensajes en redes sociales no han hecho más que reafirmar su postura de hacer hasta lo imposible para regresar a casa esa que le permitió alcanzar el debut profesional del deporte que tanto quiere y que a su vez le permitió alcanzar los campeonatos del 2009 y 2013. En medio de este escenario según se pudo conocer Raúl Ruiz Díaz ya elevó su petición de llegar a universitario de deportes en el 2024. ¿Cuál es el siguiente paso? Convencer a la directiva de Seattle Sounders para que pueda ser liberado y así sumarse al plantel de Jorge Fossati. Sin embargo el delantero nacional es consciente de que la operación no será nada sencilla ya que si yo en el cuadro de la MLS ha mostrado una postura abierta a las negociaciones para su salida esta dependerá de que no se vean afectados económicamente con relación al salario del futbolista. En tienda verde toman en cuenta el deseo del delantero pero lo real es que no se quieren ver perjudicados. Es así que la única salida viable para que Raúl Ruiz Díaz pueda llegar a universitario de deportes es que el nuevo incaico y Seattle Sounders llegue a un acuerdo para dejar sin efecto el contrato que los unía por un año más. Ojo a un detalle, si bien en ATE se muestran deseosos de contar con la pulga han dejado en claro que respetarán su presupuesto asignado para el centenario y no harán más gastos de los previstos por lo que una transacción a costo cero sería lo buscado para reforzar su zona de ataque. Un antecedente que ilusiona a los hinchas cremas. Los primeros días del 2015 llegaron con una noticia que golpeó mucho a los hinchas de universitario de deportes luego de que Melgar confirmara la incorporación de la pulga a sus filas dejando a los estudiantiles sin su principal referente de ataque. Si bien ese traspaso fue una verdadera bomba en el mercado local no ocasionó que su estadía en tienda rojinera sea la esperada permitiendo que Raúl Ruiz Díaz tome parte en las negociaciones de los arequipeños con la U para seguir su regreso a mitad de temporada. En la operación se tuvo que desembolsar 100.000 euros por la cláusula estipulada en el contrato con el dominó. Con ese antecedente no se descarta que pueda ser otra opción planteada para Seattle Sounders aunque esta vez es casi nula la probabilidad de que el conjunto merengue sea a cargo de algún porcentaje de pago recayendo toda la responsabilidad en esta medida en el centro delantero. ¿Cuándo se definirá el futuro del Raúl Ruiz Díaz? Al permanecer en competencia hasta el último domingo la directiva del Seattle Sounders puso el caso de Raúl Ruiz Díaz en segundo plano ahora en el campeonato concluido. Para los de Washington las conversaciones entre las partes volverán a reactivarse estas semanas con la intención de llegar a un acuerdo que les permita mantener una buena relación creada en estos años. A raíz de ello en universitario y deportes quedarán a la espera de la respuesta final del club norteamericano con la intención de descubrir si es que podrán seguir con las conversaciones para repatriar a la pulga en su centenario o si es que la posibilidad se aleja. Joao Grimaldo tiene todo encaminado para dejar Sporting Cristal y probar suerte en el fútbol europeo tras su gran temporada en la Liga 1 y de su participación con la selección peruana en las eliminatorias 2026 llegaron varias ofertas para el extremo de 20 años. En medio de este panorama se pudo conocer que la escuadra rimense se decantó por una de estas donde jugará Joao Grimaldo. De acuerdo al periodista de Nilsson Barrenechea, la institución celeste se inclinó por la propuesta que presentó Sporting Braga de Portugal Club que disputa la presente edición de la Champions League. De Portugal hubo dos ofertas, Gil Vicente y Casa Pia, sé que fueron públicas pero hubo una tercera de un equipo que lo venía siguiendo hace tiempo junto a estas también hubo una de Brasil. Lo que se sabe es que Joao Grimaldo está muy cerca de jugar en el Sporting Braga de Portugal es la oferta más concreta y la que más se gusta en Sporting Cristal explicaron en el programa Estudio Fútbol. Asimismo el comunicador remarcó que a pesar de las otras ofertas la del ex equipo de Alberto Rodríguez fue más atractiva y la operación se encuentra en un 80% e incluso mencionó que en las próximas horas se podrían tener novedades. ¿Cuál es el valor de Joao Grimaldo? Según la última actualización del portal especializado Transformat Joao Grimaldo logró aumentar su valor tras su actuación en las eliminatorias y actualmente registra una cotización de 1.5 millones de euros. Ahora sí, Grimaldo se va para Portugal, sí. Yo creo que ya, vamos con la noticia, con las novedades para analizar si es conveniente o no. A mí, o sea, está todo bien con que se vayan a Portugal pero los jugadores que se están yendo a Portugal no terminan de consolidarse. O sea, no sé qué está pasando. Yo no digo que sea el país, pero algo pasa o... Es un gran equipo ese. Sí, pero... No sé, ni Lisa, ni Castillo. Hubo un tiempo en el cual fueron... Dale, Deniso, ¿cómo estás? Buenas tardes. ... esas vínculas, ante todo. Muchas gracias por el pase y también aprovecho en saludar a toda la gente que nos ve. Sí, la verdad que se habló mucho en las últimas semanas de que Joao Grimaldo tiene ofertas concretas. De Portugal habían dos, que eran las de Gil Vicente y la de Cazapia, que fueron públicas. Pero había una tercera también, de un equipo, de un equipo que ya lo venía siguiendo desde hace mucho tiempo. Pero a la misma vez, junto a esa oferta, había otra de Brasil. De Brasil. En todo caso, lo que se sabe es que Joao Grimaldo está muy cerca de jugar en el Sporting Braga, de Portugal. Ajá, el ex equipo de Alberto Rodríguez. Así es. Es la oferta más concreta que tiene, la que más gusta en la directiva de Sporting Cristal. Y lo más probable es que en las próximas horas, dependiendo de cómo se termine dando lo que son las negociaciones, podría terminar desembarcando en el fútbol portugués. O sea, es casi... ¿En qué porcentaje podríamos nosotros asegurar esto? Bueno, a mí no me gustan los porcentajes, la verdad, pero... No, no, no. Yo creo que... No, pero la verdad que va en un 80% aproximadamente por ahí. O sea, es casi seguro que Joao Grimaldo, en la temporada 2024 juega en Portugal. Sí, la verdad que como yo estaba conociendo la información, estuve siguiendo la información, decían que el futuro de Grimaldo era en Portugal, que las ofertas eran muy buenas, en el caso de Cazapía y en la de Gil Vicente, por supuesto, pero la de Braga, en lo que respecta a proyecto deportivo para el jugador, desarrollo, también lo más importante, que es económicamente para Cristal, es muy buena. Entonces, terminaría por seducir un poco más o mejor a la directiva de Sporting Cristal y en las próximas horas podría terminar de darse. Ajá. Bueno, bien por Joao Grimaldo, lo más importante, y acá Mauro lo ha dicho siempre, lo más importante es que el jugador salga. Sí. ¿No? Y yo creo que Grimaldo ya está para dar el salto. De Brasil, no sé si tiene algo que ver con lo que pasó recientemente con Reina, pero también la oferta era de gremio. ¿De gremio? Sí. La verdad, desconozco si es por lo de Reina, pero sí tenía la oferta de gremio. Prefiero mil veces que se vaya al Braga que al Gil Vicente, que es donde se van la mayoría de jugadores y por ahí no terminan de... Caso Elisa, por ejemplo. Elisa no tuvo muchos minutos, cuando tuvo los minutos no marcó la diferencia, terminó volviendo. Ahora no sé qué es de Elisa, creo que está lesionado, ¿no? No, este... Manucci. Bueno, va a jugar en el Manucci. Va a jugar en el Manucci y creo que lo que tiene que hacer Grimaldo, ahora, es consolidarse, jugar afuera. Sí te da un plus, sea el país que sea, para mí, y creo que debería aprovechar esta oportunidad. O sea, que pueda crecer mucho más. O sea, puede crecer mucho más. Va directamente a un fútbol europeo, un fútbol portugués, donde está un poquito más abajo de España, Italia. Es difícil jugar, ¿eh? Y es muy difícil. Tú has enfrentado equipo portugués. Yo, 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 a Porto. A Porto. Yo, Victoria Guimarães. Sí. A la Mundo de Braga. Sí, sí. Anda a jugar ahí. Difícil. Es muy difícil. Es un fútbol muy activo. Es un fútbol muy activo. Y él sí va a ganar muchísimo, creo yo, en expedientes y se desatrapacen. Y siempre cuando te vas a un equipo grande, porque creo que es uno de los... Sí, sí. Está en la mira de todos. Eso es lo que le puede convenir mucho a Grimaldo, ¿no? Pero que también él se la crea. No es porque llegó a Sporting Braga y ya está, ¿no? Es por eso lo que bien dijo de Nielsen. Porque es cerveza y cerveza. Puede potenciar sus características, sí. Bueno, cracks, esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto con más info aquí en Gol Viral.